En todas las cuentas públicas surgen anomalías y si el Congreso del Estado determina no aprobar la correspondiente al ejercicio 2012, no pasa nada, ya que no tiene consecuencias jurídicas, afirmó el secretario de Gobierno Jesús Reina García. Yo he escuchado que dicen que hayan anomalías en la cuenta pública, yo creo que en todas las cuentas públicas siempre hay anomalías, lo importante es saber cuáles son las anomalías, cuál es la gravedad de estas. Explicó que varía mucho la gravedad de las anomalías que se pueden detectar. Hay anomalías que tienen que ver con que un recurso en vez de aplicarse en un reglón se aplica en otro y hay anomalías que tienen que ver con cuestiones de aprovechamiento de los recursos para beneficios propios o bien apoyar para que vaya en beneficio de terceros. Reina García precisó que la cuenta pública del 2012, que será sometida al Pleno para su aprobación antes del próximo lunes, representa un evento con sentido político que no tiene repercusiones jurídicas. La aprobación o no de la cuenta pública por el Congreso del Estado es un evento fundamentalmente político que no tiene consecuencias jurídicas. Si la prueba del Congreso, todo bien, si no la prueba del Congreso, no pasa nada. El secretario de Gobierno dijo que la instrucción del gobernador Vallejo, en caso de que se detecten irregularidades cometidas por algún funcionario, es que sea castigado conforme marca la ley. Desde luego que lo deseable es que sea aprobada, pero lo que el gobernador del Estado ha dicho siempre ha sido que cualquier acto de cualquier funcionario o cualquier acción indebida debe ser castigada conforme a la ley, conforme a la normatividad. Dijo que no personal opina que el sistema de rendición de cuentas en Michoacán, como en todo el Estado mexicano, no es estricto ni satisfactorio. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.